de la semana pasada. Con muchísimo gusto, los saludo de Nueva Cuenta. Regresamos con toda la información del pronóstico del tiempo para que usted conozca lo que nos espera en cuestiones meteorológicas para esta jornada, para los próximos días, porque se vienen cambios muy importantes. La temperatura máxima, 34 grados centígrados, un cielo parcialmente nublado en el transcurso de la noche, la temperatura estaría oscilando de los 23 a los 25 grados centígrados, la probabilidad de lluvia se encuentra en un 10%. Para el día de mañana, miércoles, mitad de semana, amaneciendo con 23 grados centígrados, la máxima asciende hasta llegar a los 34, 35 grados centígrados, la probabilidad de lluvia incrementa hasta en un 25 o en un 30%, un cielo parcialmente nublado, esta nubosidad va a continuar para el día jueves, aunque disminuye la probabilidad de precipitación, la temperatura por la tarde de 35 grados centígrados, mínima de 23 ya para el día viernes y para el día sábado. Atención, porque hasta el momento el pronóstico de precipitación se encuentra activo, tormentas dispersas en el transcurso de la tarde, la temperatura para el día viernes 32 grados centígrados, ya en el transcurso de la noche 19 grados y para el día sábado habrá un descenso en la temperatura marcado en el transcurso de la mañana y también por la noche, entre los 14 a los 15 grados centígrados y por la tarde el termómetro solamente estaría alcanzando 22 grados centígrados y como hay probabilidad de lluvia se puede sentir el ambiente un poquito fresco. También le comento lo más relevante que está sucediendo a nivel nacional, el huracán Pamela ya está localizado al sur de Baja California y este mismo se va a estar desplazando para el estado de Sinaloa, así que extremar precauciones porque trae raches de vientos bastante fuertes y con ello también va a provocar lluvias muy fuertes, así que bueno, extremar precauciones. Otro dato importante es que el frente frío número 4 de la temporada se va a estar desplazando por todo el norte y el noroeste de la República Mexicana, con ello un canal de baja presión y esto mismo está ocasionando tolvaneras, rachas de vientos superiores a los 60 kilómetros por hora y con ello un ligero descenso en la temperatura como lo estamos viendo para Tijuana 9 grados centígrados, la máxima llegando solamente hasta 21 grados. Para Chihuahua continúan altas las temperaturas en el transcurso de la tarde, superando los 30 grados centígrados, pero nuevamente por la mañana y por la noche habrá un descenso en la temperatura hasta llegar a los 15, 16 grados centígrados. Para Mazatlán nuevamente hay pronóstico de precipitación activo, las temperaturas por la tarde 31, mínima de 24 grados centígrados, para Torreón 34,21 con un cielo parcialmente nublado, esta misma nubosidad para Guadalajara, la mínima de 15 grados, máxima de 28 y no se descarta el pronóstico de lluvia, al igual que para Celaya, la temperatura por la mañana de 13 grados, mínima entre los 14 y 15 grados, máxima de 28 grados centígrados, para Acapulco 32,25, para todo el sur y para el sureste de la República Mexicana, las temperaturas por la tarde van a continuar calurosas, un cielo parcialmente nublado y es que también se encuentra la onda tropical número 37 de la temporada, con ello hay temperaturas algo frescas por la mañana, hay probabilidad de precipitaciones, la temperatura por la tarde de 32 a 35 grados centígrados y la mínima que oscila de los 20 a los 25 grados Celsius. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, yo lo veo el día de mañana, que siga teniendo usted un excelente martes.